Se huele, se huele, las noticias Marvel están aquí. Mira, 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 me encanta el olor a noticias Marvel fresquitas por la mañana. Bienvenidos, mutantes inhumanas, a Street Magrel. Semanas complicadas en Marvel Comics. Hace pocos días llegaba a las librerías X-Men Gold número 1 y con él, pocas horas después, estallaba la polémica. En algunas viñetas del cómic, el dibujante indonesio Ardian Siaf había incluido mensajes de carácter antisemita y anticristiano. En una de las viñetas del primer número, Siaf dibujó a la mutante judía Kitty Pryde tapando parcialmente el letrero de una joyería de forma que destaca Jiu, o judía. En la misma viñeta se lee en un edificio el número 212, en referencia supuestamente a la fecha de una protesta de musulmanes contra Aok, quien está acusado de blasfemia. Además, en esta otra viñeta, Coloso lleva una camiseta inscrita con QS551, que hace referencia a un versículo del Corán que dice así Fieles, no consideréis a judíos y cristianos amigos íntimos, pues solo lo son entre sí. El que los considere amigos será tratado como uno de ellos. Dios no guía a los que no son justos. No es la primera vez que un dibujante deja mensajes crípticos en sus viñetas, pero sí es la primera vez que se utiliza la religión. Cuando estalló la polémica, el dibujante pidió disculpas y asumió que su carrera estaba acabada. Por otro lado, Marvel comunicó que no tenía nada que ver con todos esos mensajes. Además, comentaron que tomarán medidas disciplinarias, cosa que me parece raro, en el sentido de que, claro, ahora mismo son freelance. No están trabajando en Marvel, ¿no? Son freelance. ¿Qué le vas a hacer? Pues lo único que pueden hacerle es a lo mejor no contratarle más. Esto sucedió en X-Men Gold, pero en X-Men Blue también ocurrió algo interesante esta semana. Durante las últimas semanas se había dado por hecho que Wolverine resucitaría, pero nada más lejos de la realidad. Parece ser que el nuevo lobezno del equipo será el hijo de Logan del universo Ultimate, Jimmy Hudson Jr. No confundáis a este hijo con Daken, el retoño de Logan del universo 616, que fue villano de los Dark Avengers. Por lo tanto, ahora mismo tenemos tres Wolverines. Tenemos al viejo Logan, tenemos a X-23 y tenemos a Jimmy. Marvel ha anunciado dos secuelas muy interesantes. Entonces, la primera es Spider-Man y además también Deadpool mata el universo Marvel 2. Van a hacer también la secuela de esa historia, que para mí, para mí, y es mi opinión, está bastante sobrevalorada. Hot Toys ha anunciado el pre-order de Star-Lord, de Guardianes de la Galaxia Vol. 2. La verdad es que molan varios detalles del muñeco. Primero, el casco. Tiene el casco completo y este con el efecto activado. Esto está muy bien, la verdad. Luego, además, viene con su propio Baby Groot y dos chaquetas, la larga y la corta. Aunque bueno, quitando esos detalles, sigue siendo muy muy parecida a la figura que tengo yo. ¡Star-Lord! Muchos han dado este póster de The Punisher como oficial de Netflix, pero no, es un fanart. Por cierto, la serie ha terminado su producción y hemos podido ver por fin a Frank Cazell con su mítico traje. Hablando de trajes, se ha filtrado esta imagen de Daredevil en el set de Defenders y Joe Quesada publicó este póster oficial de Los Defensores. En él se confirma a la chica del fondo y sí, como muchos dijimos, es Electra. Así que el personaje de Sigourney Weaver y Electra, imagino, serán el enemigo a abatir. La serie de Los Defensores llegará el 18 de agosto a Netflix y se prevé que en pocos días tengamos el primer tráiler. Por cierto, en esta foto todos tienen Funko menos Iron Fist. Es lo que tiene no tener traje en tu serie. Aunque en realidad Jessica Jones y Luke Cage tampoco lo tienen. La segunda temporada de Jessica Jones ya está entrando en su fase de producción y cada semana salen nuevos e interesantes detalles. Los últimos rumores afirman que podemos ver el Dr. Malus, que podría ser el causante de que Duke y otros soldados sean superpoderosos por el suero que tomaban. El Paladín también podría salir en la serie y Ian Shaw, un personaje creado para la serie de Paxi Walker, también estaría dentro de la nómina de personajes. Brie Larson ha comentado que es posible que tanto el peinado como su versión de Capitana Marvel no guste a algún sector de los fans. Esto da a entender que a lo mejor llevará su crestita. La actriz ha asegurado que Capitana Marvel será el puente entre la Tierra y la galaxia y que la película será muy muy divertida y poderosa. De hecho la actriz dice que todavía no se cree que esté en el UCM, por lo tanto está guay. La verdad es que esta actriz se ha ganado el cariño de los fans porque realmente se está tomando el papel muy en serio, parece ser. Así que yo espero que sea una gran Carol Danvers. El primer tráiler oficial de Thor Ragnarok generó más de 136 millones de visitas en 24 horas. Esto hace que el tráiler sea el más visto de toda la historia de Marvel. Se ha dado como oficial este conceptar de Black Panther. Se decía que Black Panther tendría este traje en la película individual, en vez de los bordes, las líneas blancas serían doradas. Y la verdad es que pinta chulo, está muy bien. Pero ayer estuve mirándolo bien, bien, bien y es un hot toy. Es un hot toy. Esto es un fan art. Esto han pillado a alguien, ha hecho su propio custom y la gente se lo ha comido con patatas. Por lo tanto, si veis las páginas web que lo dan como bueno, no, es un hot toy. Vamos con la noticia de la semana. Aparte del tráiler de Thor Ragnarok, ya sabéis que he hecho dos vídeos esta semana. Uno analizando el tráiler y otro haciendo la videoreacción. El actor Josh Brolin, que interpreta a Thanos en el UCM, será cable en la secuela de Deadpool y ha firmado para cuatro películas. Se ha acabado ya el debate de quién va a interpretar el personaje. La verdad es que a mí me gustó la idea, pero también me dio un poco de pena. Porque yo siempre tenía la teoría de que el universo de Deadpool podría estar relacionado con el del UCM, ¿no? Porque es un universo nuevo y tal. Pero bueno, esto confirma que no, que Fox está por su lado, el UCM está por el otro lado. Y aquí nada, los personajes se pueden repetir porque no van a tener nada, nada que ver los unos con los otros. Bueno, mutantes inhumanas, hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que ha habido poquitas noticias esta semana, sobre todo porque Thor Ragnarok, el tráiler, ha sido un poquito el protagonista y durante toda la semana hemos hablado de ello. No solamente hay vídeo de noticias en Street Marvel, también tenemos vídeo de noticias en Fluxer, en mi canal Blockbuster. Si os ha gustado el vídeo, por favor, like. Si es la primera vez que apareces por aquí, suscríbete. Mi nombre es Dani Lagi, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Merluza, eh, merluza, oye, merluza. Vaya, creo que está muerta.